Amores que van y vienen No me interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Labios que me gustaron Para besarnos yo a ti te hablé Y no te importó bastante Que mi cariño te lo entregué Te fuiste en la mañana y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen Un día les toca nada de perder Música ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde está? Música El tiempo que no perdona Ha derrotado tu vanidad Música Te fuiste una mañana y regresaste un atardecer Música Tu cara ya está marchita Y tu sonrisa no es la de ayer Música Música Amores que van y vienen Un día les toca nada de perder Música Música Música